Tiene un reemplazo Claro Sí, en algún momento va a estar Ah, ¿qué pasé alguna noche con un invitado especial? Claro, mira Eh, bueno Quien no se sabe todavía realmente si va a estar Peter Él dijo que no Pero ya lo metieron en la lista Para mí que ya es Él dijo Hice tantos y nunca gané para qué No, no, dijo Que dijo que está cansado, cansado de fracasar Bueno Ay, pero escúchame Lo metieron ya Si Peter no hace el bailando, después ¿qué hace? ¿Qué otra cosa puede hacer? Porque el bailando es lo que le después le permite No, no, no Tiene una licencia El bailando es lo que después le permite convocar gente Para las obras de teatro En marzo comienza a grabar Socio por Accidente 2 con Liz Torti Así que Es una estrella de cine Bueno, ¿y vos decís que va a ir a dar la película Si él no está en el bailando? Es una estrella de cine Aparte no omitan la parte en la que nadie le preguntó a él A él ya lo pusieron Ya le dijeron que tú me quitar Claro Y si no, tiene las puertas abiertas de la producción Obvio De idea Vamos a ver ¿Qué dice el protagonista de esta discusión? A ver Peter Alfonso, dale ¿Ya formás parte del Bailando 2015? No Para nada No, no ¿Estás diciendo así como una tipo de encuesta A ver quién va a estar en este Bailando? No, no, no No hablé nada Yo Televisivamente no tengo ninguna propuesta Ni nada Yo he dicho que no iba a ser el Bailando Pero porque suponía que nunca me No, nunca Que este año no me volverían a llamar Por una cuestión de recambio Y de que haya otros nombres Pero no Por ahora no Mirá que yo los veo acá Los chicos Chato No, no, no No me dijeron nada Y No, no Yo debo mucho al programa Y siempre que me llamen Bueno Ahí estaré O si no lo hablaré Y digo Che, mirá Me propusieron esto Pero Obviamente que primero La prioridad es ideas Veremos si hay algo para mí Y si no Bueno Después se verá Entonces qué digo Un poquito sentido Sí, sí Ya está Pero igual Pedro Pensé que es interesante O divertido Con el tema de la interrelación Con Paula Con Marcelo Si queda embarazada Si van a tener otro hijo Toda esa parte Ahora, perdón Paula Paula nunca más No, lo que dijeron Es que él iba a estar Peter Pero ni Flor Viterbo Ni Paula Bueno, Flor Viterbo Viterbo, mi amor Que me decían que era una asquerosa Con la prensa Que pasaba y no daba notas Ni saludaba Mi amor Viterbo, volvé donde saliste A bailar donde estabas bailando Perdón Porque dicen que era excelente Pero si la mina No habla con la prensa ¿Para qué serví? Para nada Es bonita, es bárbara Pero con eso no hacemos nada Ay, no No Acá el bajo perfil no sirve No Bajo perfil es una cosa Maleducada Eso No hablaba por la gente de la prensa Y no hablaba Mi amor ¿Quién te crees que sos? Alguien que te colocó allá Y te pusieron Y te dieron prensa A lo mejor es tímida Terrible Tímida Tímida No Es Flor Viterbo No, no, por lo digo Mejor es tímida y no maleducada Maleducada da notas Cuando viste a la prensa Y Flor Viterbo Uuuh, terrible La verdad Y porque me enteré Que pasaba Estaba de prensa Y ni miraba Pero ahí paró Hablar con nosotros Mejor un año después paró Bueno ¿Ora qué está haciendo? Por ahí pará, pará ¿Dónde está? Tal vez le daba un poquito de pudor Porque como era muy nueva Y todavía no la conocía No sean tan malos Parece que descansa A mí de un metro ochenta O sea, capaz que miras No ves Un beso enorme a Flor Viterbo Mejor y Luz Bueno Los que se mueren por estar Son Magali Mora Luz le tiró Los que se mueren por estar Son Magali Mora Y Martínez Amestoy Y que va Y se siga moviendo Ahora, lo que me llama la atención Es que, perdón Amestoy está entre los postulados Y Silvina Escudero no Es decir, el ex Se hizo fama Con ella Y Lucas Velasco también Está postulado Porque ustedes me quieren decir Que se queda sin trabajo pronto Pero Amestoy puede ir ahí Para mí que puede ser divertido Puede llegar a rendir Amestoy Sí, sí, sí Yo lo banco A mí lo divertido Es como armé Adiós Oh, hola Los pescadores de la orilla, mirá lo que es el Ay, no me enfoques los pies Que es lo más feo que tengo, por favor No parecen los pescadores No, basta, no me enfoques los pies Bueno, que está por los dedos Ahí está, así Mirá que lindo, mirá que lindo los pescadores que tiene Qué bárbaro ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo te fue en Carlos Vaz? Pero pará, me van a preguntar todos los videos Yo no paro de viajar Llevo maquillaje y Mariana me dice Ay, contame cómo Por favor, como si me hubiese ido a la Vega, no sé Escuchame Igual te cuento una cosa La milla que debes tener a la luna Lo puedo invitar a todo de viaje Bueno, dale, está todo hecho Escuchame una cosa ¿Alguna novedad? ¿Algo que te has enterado? Ay, déjame pensar, déjame pensar No Perdón, no te pude algo en misterio ¿Para qué te mandamos? La música arrancó justo cuando yo te digo ¿Para qué te mandamos? Tres días fue, sábado, domingo y lunes Te sobró el tiempo para averiguar cómo Me enteré de algo ¿Qué? Bueno, en realidad ¿Qué? A ver, no es que me enteré de algo Se separaron Emilio Dici y Dori del Valle Dici ahora Levantaron estrés No, no, no Pero pará, capaz que no salió No se lo va a decir No lo voy a decir porque esto típico que termina mal No lo chequeé antes ¿Referente a qué? En potencial A una artista ¿Pero qué? ¿Referente a qué? ¿Qué le pasó? A una artista que estaba... Voy a decir esto y me voy a enterrar, pero bueno, no importa A una artista que estaba siendo disputada por diferentes elementos ¿Diputada? ¿Una artista deberíamos ser superior? ¿Una PPF? ¿El artista ser superior? Sí, 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 un ser que puede elevarse Eso, sí Un ser que puede levitar, diría yo Porque nosotros ayer dijimos Te vi muy ofendida ¿Eh? Te vi muy ofendida No, no, otra cosa Te dijimos algo de Iriana Calabro Sí, sí Entonces la estoy hablando un tema ya ¿Estás hablando de Iriana Calabro? Sí, la misma Porque nosotros ya habíamos dicho ayer que había filmado con Casa Fantasma ¿Y qué pasó? Pero hoy lo escuché a Pachano decir que va a Family ¡Que se queda! ¡Que vuelve, va, se queda! En realidad tengo entendido que el gancho por decir la firma no estaba puesto todavía en papeles Que cuando una persona cierra formalmente ¿Para Casa Fantasma decís? Para Casa Fantasma Pero sí me enteré A ver Ay, acá Así No, ya está, dale Y María me diría que está llamando porque me dice No, no, está durmiendo No, no, seguro que en este momento no se sabe ¡Habla, Paula! No, toma la leche que no me ve nunca Que justo me ve cuando me meto la pata ¡Habla, marica! Pero basta, te hay que decir las cosas como son Paula, te debes a tu público Viviana Canosa escribió un libro que decía Basta de miedo Totalmente Y yo, Vivi, mi referente, así que mi referente, así que yo voy a ir por eso A ver, diga Yo me enteré Y no por gente del elenco de Guimarães No sabemos lo que va a decir, ¿no? No No sabemos, nadie sabe lo que va a decir No, no, no No importa, yo lo voy a decir porque yo me lo enteré No está chiquiado No, es algo, a ver Vamos a aclararlo a la gente Te trajo el rumrum este de que Iliana Calabro habría sido disputada por varias comedias Ajá Porque antes de Casa Fantasma también se habría dicho que iba a reemplazar la Mariana Antoniale En los bañeros Después los bañeros decidieron no hacer gira porque hubo otras bajas Cuestión es que Iliana, estando en el elenco de Family, estaba siendo disputada por Casa Fantasma ¿Se la están disputando o tirando? ¿Cómo? No, no ¿Se la van a ir chiquiando o tirando? Va bien, va bien, va bien Cuestión Me enteré A ver No Decí que Paula ¿Qué vas a decir? Cuestión, me enteré ¿Qué Paula? ¿Le puedo decir en secreto? No, no, decilo vos Sin red ¿Cómo? ¿Por qué en secreto? Nadie se va a ofrecer en Paula Mi productor me dice ¿Llega a ser una ¿Pavada? ¿Tontería? A ver qué decime al oído Vos confía Y cómo lo decimos, ¿no? Ah Viste Ah, bueno, es tan fácil Era bravo Sí, cómo lo decimos Ya están llamando porque me gusta Parecía la babada Pará, me gusta que haya gente que ya esté llamando Pero pará, pará Me siento como Lo vamos a decir Sí, lo vamos a decir Decilo, José Que lo diga, que lo diga, que lo diga, que lo diga Pará, pará, y este es el momento En el que lo dice él Yo me despego y quedo limpia ¿Entendés? Yo sonríe a un costado Él lo dice Me encanta Porque jefe de esos que se enoja con Pachano Y el culpable después soy yo Que se me va a pagar Ella tiene una bomba Después la digo yo Y el desubicado Pero pará, vos tenés años de carrera Yo la bomba que puedo llegar a decirte la tiro ahí abajo Vos locutor Ah, sí, claro La pones ahí arriba, ¿entendés? La vendés con una expectativa Ah, no sabés No, olvídate Claro, porque esto ¿Sería? Esto Ahora va él No, es Demé Esto Mariana tiene una teoría tremenda Una teoría Que no sé si es que le estoy leyendo la mente a Paula Estamos muy conectadas nosotras dos Sí, hoy estamos muy conectadas Tiene una teoría tremenda Tremenda A ver cuál es tu teoría, Mariana Yo no voy a decir nada ¿Cómo la digo? ¿O la digo? Decí la total teoría, no es la verdad Decíle el nombre, decíla ¿Podría ser que el lugar que estaba pensado para Iliana Calabró dentro de Casa Fantasma, que era el lugar de... Luciana El personaje de Luciana Salazar ya estaría siendo ocupado por otra figura del mundo del espectáculo, muy cercana a Iliana Calabró ¿Qué, Marina? No Coca No Una amiga que estaba compartiendo el teatro actual que están compartiendo... Una bomba sexual ¿Virginia? No lo sabía yo, eh Bueno, no lo sabemos, pero es otra... Es otra cosa Otra bomba Vamos para el medio, vamos para el medio Sí, por favor Escuchame Mariana, Mariana, no, lo que... ¿Por qué lo dijiste? ¿Lo intuís? ¿Lo sabés o qué? Porque se lo vio... Se le vino la mente Me iluminé ayer en el móvil Bueno, acuérdense que Manchera Imposible estaban también las dos, tanto Iliana como... Claro, claro Tenían muy buena relación las dos No, y que además el personaje que hace Luciana Salazar en Casa Fantasma Es sexy Me permito, no sé, opinar en este sentido como espectadora Es un lugar que le quedaría muy bien a Virginia Gallardo Sí, sí Mucho más para Virginia Muy bien Los que vimos la obra sabemos porque hace de una escribana Perdón, pero a Iliana también le hubiese quedado muy bien Porque a Iliana es una mujer divina, tiene un cuerpazo Sí, 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 verdad Digo, perfectamente podría ser una escribana muy sexy Total, totalmente Sí, sí, no es que no pueda hacerlo Pero me queda como que a Virginia es un personaje que le sentaría muy bien Bueno, pero esa no es la información Habría que chequearla Igual me gustaría saber porque el teléfono del productor no para de sonar Y ustedes saben que el productor es una pieza fundamental en este programa Es la pieza fundamental Y basta porque te lo vamos a tener que arrancar Nada, porque otra vez te arranco Nada, pavadas Nada, nada importante Pobre que le mandó un mensaje recién Como pavada No, no me interesa Ahí está tu relevante en este momento Vamos al dato que acaba de tirar la señorita Al génesis de la cuestión, así, ¿no? Sí, sí, sí No, no, porque acabas de tirar un dato La raíz Que si es verdad lo que vos decís Esto te lo contó Me enteré ¿Te lo contó? ¿Me enteré? ¿Me enteré? ¿Te lo contó? Me enteré ¿Te lo contó? Sí Ah, está bien Se lo contó La persona en cuestión Pensar en qué comedia puedo estar O qué puedo hacer en televisión O no ¿Estás cerrada? No, no Vos nunca estás cerrada No, ya lo sé Nunca Pero eso puede ser perfectamente una posibilidad Pero basta de misterios Y vamos a tirar Lo que se creó Paula ¿Y la otra posibilidad? La otra posibilidad Es, para mí, esta teoría Que no tiene nada de malo Claro No lo vamos a poner en potencial Porque pasó No es Habría Pasó El representante de Iriana Calabro El señor Brunelli No me acuerdo el nombre de Brunelli Jorge Jorge Brunelli Perdón, Jorge Un besito Este besito Este besito, Joquito Un besito De Matías Salé En su momento también Recuerdo De las hermanas Escudero Y de Graciela De qué Graciela Alfano También Me parece Todos juntos estaban De Matías Salé Sí Parece que era Graciela La cuestión es que Este muchacho El señor Jorge Brunelli Representante de muchos artistas Sí Llamó a un productor De Cases Fantasma Para decirle Iriana Calabro Está disponible Dos puntos La cara del productor Claro, dos puntos It's free No quiere saber más nada Con Family It's free O no había No había una gira pautada Sí, sí Se me hace un montón Que estaba haciendo la gira La gira Cuando uno Perdón Cuando uno firma contrato Con los artistas Me encanta la palabra artista Lo voy a repetir muchas veces Porque son seres superiores Estos artistas Seres Agerados de luz Se pueden editar Y despegar Que no se les puede gritar No se les puede hablar No se les puede contradecir No se les puede no aplaudir No se les puede decir Que no les gusta el trabajo A ellos porque son artistas Y te pueden plantar los móviles Y tiene que ser con standing ovation ¿Cuál es el efecto? Digo, cuando uno firma un contrato Tengo entendido que los contratos Se renuevan en abril No, no, no Depende Eso lo inventó Paula Pará, pará Depende Depende Pará Pará Cuando uno firma el contrato Por la temporada La matrícula del colectivo Hay que renovar la matrícula en abril Yo firmo para hacer temporada Como dice en su momento Viaje de locura A mí el contrato decía Hasta Carlos Paz Y Carlos Paz Después nos sentamos a hablar A ver si hacemos gira Sí, pero generalmente Ah, bueno Hasta abril o no hasta abril Pero pará, discúlpame Pero vos generalmente Ya el 10 de enero Ya sabían que, por ejemplo Casa Fantasma Va a ser gira Porque era un éxito Y pero entonces Luciana Salazar le dijo Chicos, miren que yo gira no hago Por eso, pero lo puedo haber dicho antes Lo puedo haber dicho antes De hecho, ¿hace cuánto que sabemos Que Luciana Salazar no va a ser gira? Sí, no sabemos Claro, el tema es que Pachano Se enteró por los medios Que Ileana Básicamente no quería ser gira Y lo raro es que Se empezó a nombrar Ileana Calabró Estando ¿Por qué vamos tanto para allá? No sé, porque vas para allá ¿Viste como el mar Que te tira para un lado? La corriente de tita Claro Es la corriente de tita Me tocaba el agrógrafo Mi papá siempre me decía Chequeá la sombrilla colorada Que acá estamos Entonces yo miraba la sombrilla Y me corría Porque sabía que el mar me había Colorada es roja Para nosotros es roja La azul Sí Bueno Me fui de lo que quería decir, perdón No sé lo que estabas diciendo ¿Qué estábamos hablando? No sé, vamos a la pausa Después de la pausa Ah, no, ahí está, perdón No, no, perdón Estí un poco dispersa hoy Sí, sí Acá lo raro es que Primero Pachano se entere Por nosotros O por los medios de comunicación No lo sabemos Es así Sí, lo de Virginia lo sabía Lo de Ileana no Claro Según sus propias palabras Hoy en una entrevista Digo, ¿no es raro Que se esté hablando De una misma figura Que puede llegar a estar En tres espectáculos Al mismo tiempo? Digo, ¿no hay alguna negociación Y un manejo raro En esa interna? Porque, para En su momento Se decía que iba a ser en bañeros Pero los productores Ya estaban hablando Para que esté en Casa Fantasma Pero por eso Voy a retomar tu Vas a recoger el guante Tu teoría Y voy a hacerla al revés ¿Por qué de los demás artistas Las demás obras No se escucha Que van a otras obras? Claro ¿Por qué no escuchás A Pedro Alfonso Que va a estar en Family? ¿Por qué no escuchás Que Luciana Salazar Deja a Casa Fantasma Para ir a... ¿Por qué Mariana Antoñale No deja bañeros Para ir a Family? Total ¿Por qué todos Se van de Family? Por ahí no se la van cada pachada No, eh, eh No te voy a permitir ¿Qué dijiste? Bajate del auto Se le escapó Te bajás del auto Irrespetuoso Mamarracho Perdón Por favor, eh Mamarracho No, yo no creo que sea eso Escuchaste lo que dijo Sí, ya sé No, no lo quiero repetir No, no es eso No creo que sea eso En el caso de Virginia Gallardo Según lo que dijo hoy Aníbal en una entrevista Fue que Ella ya había aclarado Y también nos dijo Virginia ayer A nosotros en exclusiva Que se había arreglado Para no hacer la gira En el caso de Ileana Según lo que cuentan Ustedes Acá también en exclusiva Ileana Se había ofrecido A través de su representante Para hacer otras obras Porque es un misterio Perdón Que eso no tiene tampoco Vamos a aclarar No tiene nada de malo Digo Que un representante diga Mirá que está Esta Ileana No, pues está disponible Disponible La primera la tiene Family siempre Bueno, pero por las dudas De hecho, de hecho Termina cerrando en Family Hoy lo confirmó Es para subirse el calle, chicos Es para subirse el calle Para la gira Es simple Es una movidita de prensa Para subirse el calle Para la gira Un remotecito mediático ¿De sí? Y sí, obvio ¿Dónde vas, Tito? Quédate, ¿dónde vas? Para ahí, chicos No, ni, Tito Quédate, quedate, quedate No te vayas ¿Cuántas cámaras tenemos acá arriba? Tenemos muchas cámaras acá arriba Yo lo que no entiendo Hoy tenemos un programa Realmente buenísimo Hoy en Carlos Paz En vivo Por primera vez En nuestro programa Me encanta En este show nunca estuvo No en mi gestión Sino en ninguna gestión No en ninguna gestión Nunca Estaba en la gestión Carraconte Pero en notas Que grabamos en los pasillos De En los reconcitos de Flor Hoy por primera vez Es un móvil Por primera vez En vivo Flor de la vez De Carlos Paz Tenemos muchas cosas Para preguntarle Hay muchos temas para tocar Si puedes llegar a volver A bailar ¿Por qué no? Como jurado Como participante Todo el tema de Flavia Mendoza Todo el tema de Flavia Mendoza Liza Italiani Pasaron un montón de cosas No hablamos nunca con Flor Siempre dio notas Pero hoy la vamos a tener En vivo En un móvil Desde Villa Carlos Paz Yo no entiendo mucho A nuestro productor ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo No entiendo esto No, son sus apuntes Y vos se los robaste No, no, no Este es el cartel Que nos va a poner acá Claro, estoy recontra confuso Claro, esto es acá No se entiende Andrea Esteves Y Carmen Luz Barbieri Versus Versus Matilda Por Matías Salé ¿What? Yo si no leo esto De acá abajo Supongo que es por el análisis De los looks Del día de ayer Ah, porque Andrea Es sexte Matías Salé Y Carmen lo adora Ah, también Y también le te dio un beso A la boca Las tres pasaron Por las huestes De Matías Salé Son todas sexte Alé No, Carmen Luz no Sí Carmen Luz Carmen Luz Carmen Luz también ¿No es un error de eso? Las pistas de John Mack ¿Recuerdan? Con la cámara acá pegada Disculpame Vos haciendo una cámara oculta Para José Macha Ahí me diste un beso a mí Un pico Bueno Y también Ay, chicos, qué asco Mónica le dio un beso a Pedro Sí Y no por eso Pero no era una cámara oculta Esto era el piso de John Mack Es una actuación de ficción Bueno, pero dejaron entre ver Que algo había pasado En los pasillos del teatro Cuando hacían brillantísima En un camarín Matías dijo que a Carmen le daba Perdón Sí, no, dijo que le daba a Susana También, a Moria, toda La cuestión es que Andrea Esteves y Carmen Luz Barbieri Deduzco yo que estuvieron En el cumpleaños de Mirta Que se hizo efectivo ayer Exacto En el Costa Galana En el Costa Galana A beneficio de una entidad marplatense Y les preguntamos Por Matilda Y por Matías Salé Y de Sian Hola, hola Muy buenas tardes a todos Bienvenidos a una nueva edición De este sesión Por la pantalla del 13 En su octava temporada Otava Como se dice Se pierde Se cuesta Y Otava también ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos Hola Estamos muy modernos Muy carcelos Muy linda camisa Me gusta mucho esa camisa ¿Qué la puedo prestar? Sí Calzamos lo mismo Y creo que de arriba Tenemos la misma también ¿Cómo calzamos lo mismo? Si, nos sacó Por eso un par de zapatos de taco Bueno, bueno, bueno No diga nada Después vamos a contar por qué No diga nada Que va a quedar muy mal Señoras y señores Cortame todo Cortame todo Cortame todo Cortame todo Ya, ¿ya? Sí, hacemos un diálogo Pero ya está Ya es tarde Tengo como una luz verde rara Acá que me está atravesando Es esta Sí, es esta La verdad Yo te la tapo ¿Estás bien, Paula? Luz verde ¿Estás bien? Ah, ya que linda queda Ah, ya Con el otro día que me tenté Que me ponían de verde Esto es un efecto No, no Mirá que bien Mirá que bueno, mirá Sos una iluminada Qué genial Bueno, no nos vayamos de tema Bueno Señoras, señores Después de todo lo que se ha dicho Después de todo lo que hemos hablado De él y él de nosotros Hoy aquí Cara a cara Increíble El señor Aníbal Pachano Desde Carlos Paz Muy bien Muy bien Perdón, podríamos decir No me gusta la palabra enemigo No No me gusta decir que está ya en la lista negra No No me gusta decir absolutamente nada No está en la lista negra Pero como en el 2014 Hemos tenido varios encontronazos Podemos decir con diferentes artistas Y los que vamos a tener Recuerdo Hernán Piquín Recuerdo Matías Arediz y Serena Ravelli ¿Podríamos decir que Aníbal Pachano Es el primero del año 2015? Sí, estamos en condición de filmarlo Sí Pero ¿Cómo no te peleás? No, yo no me voy a pelear Y menos por Jeff Randall Es ok Menos Menos No No, no, no Pero sí Porque él tuvo una cosa Primero estuvo mal en Una hora antes avisar que no venía Esto para mí es un teléfono descompuesto igual No No estaba descompuesto ¿Cómo que no? No 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 La cuestión es que obviamente Nosotros Aceptamos cuando nos dicen que no quieren venir a un móvil Porque están en todo su hecho De hecho Aníbal Pachano Por enero yo te preguntaba Che un móvil con Aníbal No quiere hacer móviles Listo No quiere hacer móviles Todo bien Perfecto A los 15 días Che Aníbal Le preguntaba yo siempre No quiere hacer móviles por hora Bueno no quiere Che Aníbal me dice un día Vamos a hacer móviles Ah bien Vamos a hacer móviles Faltando una hora Se cae Esa es la bronca Claro No que no quiera Pero la bronca Y todo el malentendido que hubo Porque como dije hace un rato Fue un teléfono descompuesto Porque la jefa de prensa Hablaba con nuestro productor Con Gaby Fernández Y le decía una cosa Luego después Cuando Aníbal dio sus declaraciones Dijo totalmente otra cosa Igualmente yo siempre sostuve Que me parece que Él podía haber tenido un problema Digamos Como en su momento se dijo Que estuvo descompuesto Que por eso no había podido presenciar el móvil Pero después el mismo dijo Que no estaba descompuesto ¿Entendés todo esto? No vos como no entendés Si fuiste clarísima Como el agua de cloaca Claro que fuiste clarísima No, no Aparte después Escuché por ahí Que decía que No quería venir Por lo que habíamos dicho el día anterior Por vos Dijimos eso Porque no vino Que es al revés Por vos Toda tu culpa ¿Qué? Por vos no quería venir Estás panquequeando me parece No dijo que la gente Como siempre Estoy diciendo el motivo Por el cual No estábamos enojados En realidad que estaba enojado Jefe Fernández Ok Yo me sumo Porque sumo Igual la realidad Más allá de todo Si estaba descompuesto Si no estaba descompuesto Si mintió Si no mintió Si su jefa de prensa Dijo la verdad o no La realidad es que Una hora antes del programa Y lo hemos explicado El día que se cayó el móvil O sea Es muy difícil reprogramar un programa Porque un programa Tiene una grilla Una programación Creo que se llama grilla Una rutina No sé cómo son los términos La rutina Gracias Tiene toda una rutina Se cae Aníbal Pachano Que es una primerísima Primera figura Y le íbamos a destinar Muchísimos minutos de aire Entonces nos queda como un bacho Un vacío Que le ponemos a bailar El pajarito ¿Qué hacemos? Bueno lo puedo hacer Pero no sé si se va a caer Una hora Una hora No me van con yo Claro Ahí está ¿Cómo, cómo, cómo? Que lo diga él Espera, espera, espera Que se va a caer Porque después me dicen a mí ¿Eh? Que me ha hecho que el distorte No, yo se lo digo en la cara A ver qué Que él que pide siempre respeto A los artistas Y respeto Y respeto Todos merecemos ser respetados Todos merecemos el respeto Los productores Los conductores Los panelistas Todos necesitamos el mismo respeto Bueno, el ser humano de su totalidad Claro Cualquier ser humano Merece ser respetado No hace falta ser primerísima Primera figura Para exigir respeto Sino que todos Debemos ser respetados Claro Entonces nuestra producción Lo tomó como una falta de respeto Bajarse una hora Yo lo tomé como así Vos tomaste así Y más con Aníbal Que lo queremos Yo lo quiero Me puse un 10 Cuando fui a ver la obra ¿También? Bueno, pero porque lo querés Pues tenme Si, si, si No, hay un poco de cariño Perdón ¿Hablaste vos con su jefa de prensa? Porque creo que ahí fue el conflicto ¿Hablaste vos con su jefa de prensa? ¿Y qué dijo ella? ¿Quién es la jefa de prensa? Esa dijo que le informaron Que se sentía mal No, bueno Ahí faltaba una comunicación Ahí hubo un Bueno, andate, andate Ya está Ya está Ya está Gracias No es más necesario Bueno, es un cerrado Cuando estemos en vivo con Aníbal Que vos también puedas hablar Sí Te lo dejo Lo dejo tú Como dice Además Se realmente habla Lo que pasó con Matías Salé Sí, un revuelo Llegando al teatro Creo que estaba por llegar al teatro Lo encontraron Bueno, mejor dicho Lo paró la policía Le revisaron todo Y le encontraron dos cigarrillos De marihuana En la guantera Que no son de él Pero bueno Él obviamente se hace cargo Porque estaban dentro de su auto Ahora lo veía dar una nota Recién Lo veía Que ahora vamos a mostrarles La nota en exclusiva Claro, sale de un problema chicos Y se mete en otro ¿Entendés? Hace una semana atrás Estaba pidiendo Por favor Que lo dejemos en paz Con esto de los amoríos De los romances De Sabina Rabeli De su separación Y ahora no ves que le pasa esto Sí, igual No sé Creo que por consumo personal No tendría que pasar nada Creo que tenía varios gramos O no sé cómo se mide Está embrujado Creo que tenía varios Habla, habla con nosotros Pero bueno También hay una realidad Vos sabés la guantera De mi auto Y está La cédula verde Algún desodorante De ambiente del auto Y no hay otra cosa Digo también Si le prestás un auto Un amigo Que te deja eso Muy amigo no es Y que no te avisa Que no te avisa Y aparte perdóname Yo olvido La gente que fuma O que toma drogas No se olvida la droga chicos Bueno vamos a entrar igual En un tema Es bastante delicado ¿No? También Pero creo que Matías Acusó a esta persona Este gendarme De no agredirlo Pero sí hacer abuso del poder Porque le pedía De malas formas Que abra su mochila Se la tiraba al piso Y creo que por ahí Viene el enojo Más allá de lo que haya pasado ¿No? ¿Qué pasa? Espera escribir Que quiero vender una cosa La palabra de Matías Sí, sí, sí El tape Mirá como escribe ¿Qué prelijo? ¿Qué? Si vos le cortás todo el medio Sí, una cosa Que también le preocupa Como los chicos en el colegio Que se desconcentran ¿Viste? No, no Pero me preocupa esto ¿Qué? Porque realmente Él pone signo de interrogación Se le rompió ayer En pleno aire ¿Qué pasó? Así se le rompió Con bimuela Y acá nos dice Y no lo pone Con signo de interrogación Como diciendo Lo afirma Lo estás afirmando ¿Ah, sí? Este señor Está afirmando esto Lo que viene ahora ¿Qué es esto? ¿Vos estás afirmándolo? Sí, sí Basta Vos no tenés amigos Basta Basta porque dice Es amiga Basta No hay amigos En este ambiente Me lo demostraste ayer No hay una cosa interna Hagan el aire Con las cosas que pasan Porque no entendemos Una cosa interna Doña Rosa Ya no entendemos ¿Qué está pasando? Dice nuestro productor Jefe Fernández Ok En representación A todo el programa O sea que si lo dice Lo decimos todos No lo pregunta Lo afirma Porque él siempre pone Un signito de interrogación Siempre Es como Los periodistas que abrían Que ponen potencial ¿Vos voy a sacarlo potencial A algunos periodistas Y no pueden hacer periodismo? ¿Viste qué es? Habría dicho Estaría Todo en potencial Bueno pero no es así Habría dejado de respirar De vez en cuando Mandate un afirmativo No es el color Pero bueno Como a algunos periodistas Le gusta el potencial Al nuestro productor Le gusta decir una interrogación Que vendría a hacer lo mismo Claro No se juega No Yo pregunté Por las dudas No se la juega Pero antes de que vos le leas Dijo es amiga Es amiga Por eso Yo te agradezco No necesito enemigos Gente como vos Estoy escupiendo mucho Sí ¿Qué pasa? La cuestión es que Afirma nuestro productor ejecutivo Lo siguiente Vicky Intentando leer algo Guido que es muy zorro Que yo soy muy bueno En el corte Dejaron los móviles acá Y yo lo veía a Guido Haciéndole así Con el micrófono Bueno pero fijate Y de grabó toda la conversación Somos más malos también Para la que tenemos todo grabado Esto es Digo No estamos yendo por Ni no sé Es un poco de falta de código No No te lo veas Te voy a dar un cachetazo Pero uno se relaja En un corte Bueno estamos en el corte Yo que sé Imagínate si lo grabaran a nosotros Con la primer cámara Todos los cortes Al horno Al horno Yo lo que te digo es lo siguiente Si vos tenés que hablar Ando en serio Y tenés un tipo Un micrófono al lado Cuando nosotros hablamos Cosas heavies Hacemos esto No sé Acá vamos el micrófono No me lo puedo Por el tema No me lo Qué inútil Qué inútil que soy Eh Sí ya tenemos lo del corte Tengo muchas cosas en la mano Quiero preguntar esto ¿Qué significa que yo estoy viendo acá Y de pronto aparece una foto De Pedro Alfonso acá ¿Qué significa? Digo perdóname Regálense la Pauli Pedro Reinhold ¿Qué hace Reinhold acá? No está Déjamelo Es fan ¿Por qué tenés la foto De Reinhold Y de Pedro Alfonso? Un ejercicio ¿Un ejercicio de qué? ¿Que vos llevas a la terapia Estás la foto? Vení, vení, vení Un ejercicio de autodestrucción ¿Vos que vas a terapia Llevabas estas hojas a terapia? La de Pedro Alfonso Y la de ¿Qué me estás ocultando Que Fernando es ok? Los que lo vuelven loco Para contarme ¿Por qué? No, era un ejercicio Que íbamos a hacer acá en el programa No personal ¿Otro juego? Que es raro lo que estás haciendo ¿Es un ejercicio de poner esto Con tiro al blanco Y tirar cosas? No, que lo tenía involucrado Apachano en su momento ¿Qué tiene que ver mi mamá? La música entró sola En un momento Que no tenía que entrar ¿Por qué? Pero pará Me acuerdo algo De un cambio de papeles Sí, y que dijeron Ah, este No, este tampoco Me quedo yo Ah, vamos a preguntar Ah, este ni Desde ahí no nos vamos Desde ahí nos vamos De verdad Bueno, decidió estar También una tras otra También nos mandamos Decidió estar Anima Pachano con nosotros Vamos a meternos en el programa ¿Por dónde debes empezar? ¿Con Matías o por Vicky? Por Vicky Vicky si por Vicky Ayer nos decía En nuestro programa Lo había tuiteado ella Que habían secuestrado A la prima Cuando le secuestró a la prima Parece que también Los secuestradores Habrían dicho Que la próxima Era Vicky si por Vicky Así es Estos mismos secuestradores Supuestamente habrían Tienen el potencial también Habrían secuestrado A su papá Seis años antes La cosa que era Algo muy confuso Recibimos un llamado En el corte De la prima Que nos desorientó un poco De la prima Nunca terminamos de confirmar La prima supuestamente Secuestrada Sí, antes de ir al corte Connie también recibió Un mensaje de texto Ella quiso decir José le dijo no Después de la pausa Y en la pausa Pasaron un montón de cosas Grabamos el móvil Porque se quedaron Guido Y Vicky En Carapaz La cámara quedó prendida Y bueno No solo la cámara Sino el micrófono Que es lo peor Grabamos el corte Grabamos justamente La llamada del padre Acuérdense que el padre Llamaba Para decirle que no hable Más del tema La pregunta es Llamada para decirle No habla más del tema Porque nos metes en un guilombo O no habla más del tema Porque es mentira No sé Claro ¿Lo sabremos en este informe? A ver A ver Hola, 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 hola Buenas tardes a todos Bienvenidos a una nueva edición De este deseo Por la pantalla de 13 En su octava temporada Buenas tardes ¿Cómo vas? Qué rockera Qué rockera Que está Vamos a ir cambiando De acuerdo Me está todo Está muy rockera Vos también estás muy lindo Por favor Yo de estilo De estilo De estilo La viernes me gusta Que te pones canchero Sí, muy canchero Muy canchero Señoras y señores Tenemos un programa maravilloso Por varios motivos Primero Nos encanta Nos encanta Tener siempre la palabra Más buscada Sí, obvio En exclusiva Pero esta vez En exclusivo Tenemos nuevamente La palabra más buscada Las palabras más buscadas Ah, claro Sí, muchas veces Porque hoy Fue a Ideas del Sur Cicera Bernal No Dos bombas Porque habló en exclusiva Con nosotros Sí Y tenemos el motivo Por el cual fue a Ideas del Sur Yo creo que habrá ido No creo que haya ido a cobrar Noviembre No, no Chicos, nos está sacando el humo Nuevamente Parece que estamos en Londres A mí me parece Que si fue a Ideas Porque el año pasado ¿Sabes algo que vaya a cobrar Cuando bailó ¿Sabes? El bolo Pero se cobra por actores Por eso Yo me imagino que fue a reunirse Por el Bailando Con el Chate con Fede Pero obvio ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Y para bailar? No, para bailar ¿Cómo famosa? ¿Como figura? Sí, para bailar A mí me parece que para bailar Y como figura Ya a esta altura Ya es famosa Es gran profesional Es una excelente bailarina Y aparte tiene un pico Tiene un pico Sí, eso es verdad Sí, más ahora Hoy estuvo en la productora Y Majo la agarró Claro Nos hubiera gustado Nos hubiera gustado Que se quede para el vivo Pero bueno Tenía otras cosas que hacer Imagínense que fue a las 3 de la tarde Y se quedó Se quedó No se va a quedar Mejor dicho Y hizo la nota con nosotros Ahí tenemos imágenes De la nota que le hicimos Donde habla absolutamente Chicos, ¿paramos con el humo? ¿O cómo es? Sí, porque yo no veo a nadie No te veo allá arriba Estamos al aire Yo no veo Vos hablá, vos hablá ¿Cobre? ¿Estás acá? Acá estamos Guarda la cara del productor Mentirito ¿Estás acá? Acá, acá, acá Chicos, no veo yo ¿Estás acá? No lo veo ¿Estás acá? ¿Cobre vos? No te veo Sí, acá está ¿De qué color sos, José? ¿Cómo me ves? ¿Blanca y dorada? ¿O azul y...? No los veo ¿De qué color estoy, claro? No los veo Juro que no los veo, chicos Bueno, les hago de cuenta Bueno, mirando acá a la cámara José Te contaba Hoy, en exclusiva Acá Te cuento Hoy, en exclusiva Nuestro programa ¡Oh, José! ¡Ay, chicos! Hoy, en exclusiva Si será Bernal con nosotros Para el otro lado Ahí, José, acá Acá, Sentina ¿La ves? ¿La ves? Quédate ahí Que te queda un plano re lindo Quédate ahí Quédate ahí Que te queda re lindo ¿Estoy lindo ahí, tu pachero? Sí, sí Qué lindos ojos celestes Que tiene José Bueno ¡Oh, es impresionante El humo que hay! Bueno ¿Pero a mí se trabó la máquina? ¿O no le vas a tener una cosa? O nos quieren O no nos graban los cortes Nos traban la máquina de humo ¡Oh, Dios mío! Hoy Tenemos un gran programa Repito Chisela Bernal Va a hablar con nosotros De absolutamente todo Además Moria Kazan En vivo de Carlos Paz Para cerrar la temporada ¿Quién podía cerrar la temporada? La guap Hoy es el último móvil Que tenemos de Carlos Paz Sí, ya es Lucia Está bien Cierra la temporada Es un balón que habla de todo Pero absolutamente todo La señora Moria Kazan ¡Qué gran! ¡Qué gran! Dice que ella no tiene pelos en la lengua Como que no diría un cuidado Porque ella no tiene pelos en la lengua Pero siempre es como que trata de despegarse Y no comentar acerca de esas cosas Ella dice que vi, que es así, que yo qué sé Pero bueno, vamos a ver qué opina sobre esto Porque esto la verdad que es un tema bastante delicado El tema del secuestro Que vuelvo a repetir No es que desconfiemos de ella Sino que pasó algo raro en el medio Cuando dice en su testimonio Nosotros nos desconfiamos Los sucesos que ocurren Ponía así los sucesos que suceden Porque era redundante Ni los ocurros que ocurren Claro Los sucesos que van ocurriendo Nos llevan a desconfiar Dos puntos La prima llama acá Para decir que lo que está contando es mentira ¿Qué hacemos nosotros? Hasta ahí podés decir A lo mejor una prima falsa Pero yo no escuché Llamar a Vicky Zipolitaki Diciendo Che, esa prima que llamó Era mentira Claro Evidentemente la prima que llamó acá Diciendo que todo es mentira Lo que contaba Vicky Era la prima verdadera De hecho ayer cuando grabamos El corte con Guido Nunca Ella intentó llamar a su prima Y su prima no le contestó el teléfono Y además José, Pau Simultáneamente Mientras la prima estaba llamando Al programa Para Mientras estaba llamando al programa Para aclarar esa situación El padre la estaba llamando a ella En medio del vivo Para decirle que frene con el tema Sí Eso ha sido bastante rara Y alguien me estaba llamando a mí Frená con la mentira Básicamente Y alguien le estaba llamando a corte Para decirme antes de que llame la prima Antes de que llame el padre Que creo yo que fue el fusible Para que a ella la levanten en peso Sí Que no era cierto lo que estaba diciendo Y también a ella Mandó un mensaje de texto Estefis y Politaquis Que vendría a ser la hermana de Vicky Y la prima de la prima secuestrada La prima de la prima Un mensajito para con ímpetu A ver, Connie Ayer lo mandó Ayer ¿Por qué no se lo leí más? Para vos Ah, vía Twitter No, no Mensaje de Whatsapp Ah, de Whatsapp Whatsapp Es de Whatsapp Muy grande Sí A ver Gabi ¿Cómo está genio? Le dice Estefis y Politaquis Genio amor ¿Son tan amigos? Yo sé que no tengo que meterme Pero me acaba de llegar algo que no me gustó A ver Dice Estefanía Sí Politaquis Entiendo que ante la extrema exposición de mi hermana Puede prestarse dudas Perdón Primero ¿Lo podemos leer? Ah Y ahora ya está Lo mejor es algo privado No, pará Y segundo Qué bien que redacta Sí Bastante bien Porque después podés poner atrás Y por favor te pido No lo leas al aire Puedes ir abajo Y somos unos estúpidos Pero digo ¿Lo puedo leer al aire o no? ¿Se puede prestarse dudas? Si ella escribe a un productor Si te lo manda Y se lo manda a nuestro productor No, no, no Pero vos le podés mandar Y abajo Te pido por favor no lo leas al aire Bueno, que lo ponga arriba No lo mandes Pará Pará Porque esto no sé si lo puedo poner al aire Sí, ya fue Léelo Vale, José, léelo ¿Tan grave lo que dice? No, no es grave Es un dato que No sé si está bueno No, léelo No se sepa Fármaco Dígalo Bueno Gabi, ¿cómo estás? Genio, ¿lo leo? ¿Está en línea? ¿Está en línea? Salud A ver, fíjate ahí Si está en línea Está en línea Estaba en línea No, hoy última dice 47 Sí Estefi nos está mirando A ver, lo voy a poner ¿Puedo leer esto al aire? Le estoy poniendo haciéndome pasar por Jefran de Soquei Yo supongo que no estará viendo porque este programa trae suerte Chao, chao Ah, no era mala suerte En línea, está en línea Atención Estefi Zipolitakis No, porque no quiero cometer Yo no quiero que la gente se pelee con nosotros No, no Yo ya no quiero tener problemas Bastante problemas tengo en mi vida De soportar a un productor como este Y otro problema Aparte de ayer te amigaste con Pachano Por eso Soniaba con Pachano Le di la mano virtual ¿Cómo más o menos? ¿Qué pasó con Pachano? Perdón, perdón, perdón Porque nos está perdonjado Sí, te amigaste con Pachano Usted tiene mucha información Y él detrás de cámara Tira mucho Que nosotros tenemos que recrear acá Pero no Porque vos tenés un episodio Y vos vas a hablar Porque esta nunca es famosa Sí Escuchá Si no me contesta en 10 segundos Cuando vos estabas hablando De que te habías arreglado con Pachano Que habías dado la mano virtual Nuestro productora cota lo siguiente Me contaron Que ayer a la noche En su obra de teatro Te dedico unas palabritas Llegué 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 Grande, José Un artista como Pachano Llegué entonces Pero en el mismo monólogo Que le pega a Moria Que le pega a Nacha Que le pega a Solita Le pega Y voy a hablar en tercera persona Como Maradona ¿Le pega a José María Littuarty? Llegué Llegué Y como todos ustedes los artistas Son tan hipócritas José María De Cosa Gras Somos tan hipócritas No, no Para mí es un placer Yo repito No tengo problema Pero aparte vos le dijiste Este es tu escenario Vos haces humor Ahora me gustaría saber ¿Qué dijo? Claro A mí no A mí no ¿Qué palabra es? ¿Lo tenemos? No lo voy a decir ¿Grabamos ese momento? Sí, lo tenemos ¿Vos sabés qué le dijo? Sí ¿Me lo podés decir al oído Sin que él sepa? Ay, chicos, tan grave va a ser Estúpido, no me dice nada Me ocultan información Al conductor del programa Le ocultan información No se lo digas Le digo la verdad Conociéndolo Y por el momento que está pasando No se lo digas No ¿Por qué? ¿Qué momento está pasando? ¿Qué le pasó? No, pero pará ¿Por qué? No, no El momento que se está peleando Que ayer lo tuvimos bastante picante Si es el contexto de humor ¿Cuál es el problema? Que peleó Distorte humor Ayer vino bien Ayer vino enojado Pero Pachano no es humorista Sí, pero pará Hay una diferencia de Ismael Con todo respeto Quedémonos con esa Si él dice algo feo de mí En la obra de teatro Lo ven 300, 500, 700, 1000 700 ponele Te quiero Pachan Hannibal 700 ponele 750 650 pongamos 750 No, el teatro no es tan grande Vamos a seguir que lo llenen Comenzamos que a fines de febrero Hay que llenar Lato Libertad Lato Libertad Teatro Libertad Hay que llenarlo No es fácil llenarlo Vamos a ponerle 400 Sí 400 400 lleno Sí, 400 Escuchame No, bueno 700 Acá nos ven más de 700 personas O sea Sale perdiendo 600,000 Más 7 millones Más 700,000 millones Y aparte lo que se replica por Twitter Si yo digo ahora Pachano andate a la Recon ¿Cuántas veces sale en Twitter? No contestó José Marietorti lo mandó a la Recon Y sale por todo el Twitter Por eso No, no voy a competir Aquí encima lo levantan de todos lados Lo que acabo de decir Y te hacen informes Y encima Bueno Digo lo de este Le mandamos un mensaje a Steffi Cipolitaki Que está en línea Tiene el doble tilde azul No nos contestó Teffi lo siento Nos lee y no nos contesta Este programa es lo que nos tiene código Te pedimos mil disculpas Tenemos códigos Pero vamos cambiando A medida que nos vamos acomodando Sí Aparte los códigos cambios Silencio por favor Repito Vuelvo al tema Vicky Cipolitaki secuestra a la prima Que está en duda Porque la prima llamó acá Al canal Diciendo que todo lo que decía Steffi Era toda una mentira Perdón Vicky Steffi llama a nuestro productor Le manda este mensaje Este Whatsapp Que dice A ver Gaby ¿Cómo estás genio? Eso Yo sé que no tengo que meterme Pero me acaba de llegar algo Que no me gustó Entiendo que ante la extrema exposición De mi hermana Puede prestarse dudas Si los hechos que ella expone Son reales o no Cierto Dícete En el caso del secuestro El único que puedo acotarte Que esta banda Quería llamarnos directamente A nosotras Pasando Llevarnos debe ser Llevarnos Debe ser llamarnos Pero debe ser llevarnos Quería llevarnos directamente A nosotras Pasando por alto A la familia de mi prima Para que paguemos el secuestro No, por ahí es llamar No, no Era llamar Para pedir el dinero Para pedir el rescate Porque se le pidió rescate Querían pedirle rescate A la familia De las chicas Claro Pasando por alto La familia de mi prima Para que paguemos el secuestro Por el dicho popular Si trabajas en TV Estás forrado en plata Debe haber reaccionado Debe haber reaccionado Así mi prima Por el temor Y el trauma Que le causó Esa situación Reaccionado De llamar acá A el 13 Bajar los decibels CTV Debes A lo que nuestro A lo que nuestro productor Ah, escribiendo Escribiendo Dice Vicky Escribiendo Escribiendo No lo podía leer Estefi Estefi Dice nuestro productor Hola Estefi Ella me dijo Que no quería que nombremos Y que fue un hecho al voleo Eso fue lo que se hizo Intuyo también Como vos que lo hizo por miedo Porque la prima llamó Diciendo Lo que dice Vicky Cipolitakis Mentira No me hicieron mencionar A la familia Cipolitakis A mi me secuestraron Al voleo Si, en realidad Nunca dijo la palabra secuestro Creo que dijo un hecho de inseguridad Nunca especificó Que haya sido un secuestro A lo que Estefi dice Debe ser por el trauma que tiene O sea Leo esto ¿Y cuál es el trauma? Vive con fármacos El trauma de ti No, lo que le pasó La situación Sí La situación Más traumática Está hablando de la prima acá La prima Vive con un calmante Hace días por este tema Fue al voleo Hasta que se dieron cuenta Acá dice Escuchá esto es importante Fue al voleo Hasta que se dieron cuenta Que era prima nuestra Y de mi primo Emanuel A quien quisieron secuestrar Hace dos años Y se le escapó La pregunta es ¿Cómo se dan cuenta Que es la prima? Porque repito Yo no la pedí Entra acá y no sé quién es Emanuel es Emanuel Moriartis El corredor Corredor de Bueno Marido de Carolina Ol Exacto No sabía que era primo Sí, primo muy lejano Y justamente es ese lado De la familia El que está muy enojado Con todo esto Bueno Acá nos dice esto Y después agrega ¿Qué onda con la mala leche De Connie? Espero que nunca La agarre alguien De su familia Dice Estefi Que sigue escribiendo Y no se manda el mensaje Decirle ¿Puedo contestar? Sí Decirle Yo creo que la mala leche Se la están tragando Vicky y Estefi Hace rato Porque para salir a decir esas cosas Algo raro deben estar tomando Lácteo No sé La leche Está saliendo la leche De cualquier manera Creo yo que Cualquiera de nosotros Que está en este medio Y que vive expuesto A los constantes avatares De vuestra vida Llámese Un novio que aparece De República Dominicana Un envoltorio En una bandera Llámese Acosos de diferentes jugadores De fútbol Justo en el momento Del mundial Que no sabemos todavía Cómo es que llegan ahí Aviones privados Que aparecen Etcétera Etcétera Todas cosas Que podemos llamar Lúdicas O de índole divertida Si querés Y que tratamos en este programa A mí me han causado gracia En su momento Con respecto a este tema Y que Te vuelvo a repetir Gente de tu familia Se comunicó conmigo Para decirme Que estaban re enojadas Con Puntualmente No con vos Estefi Sino con Vicky Porque de todo Hace prensa Cosa que no les molesta Pero en este caso Puntual Les parecía excesivo Dado que es algo Serio Me parece que estoy En todo mi derecho De no creerles Porque así como otras veces He avalado cosas divertidas Que sé que son mentira Como lo de la peluca Y no es que las avaro Porque me gusta mentir Siempre me parece Que dentro del folclore De la televisión Hay cosas que están Permitidas Que se sucedan Y otras Que hacen al show Que hacen al Nada Que son coloridas En cambio Esto En este momento Sobre todo el país Donde se habla tanto De esto de inseguridad Donde está tan en el tapete Todas las cosas que pasan Que se dediquen Que se dediquen a Hacer una trama De secuestro Sobre todo Ya te diría casi Yéndole extorsiva Porque amenazar Con que van a agarrar Otros enemigos A su familia A mi me parece Realmente una falta De respeto Para toda la sociedad Argentina Listo Muy bien No, no, no Ahora sí Podés retirarte Coni Gracias Y habló El país Coni Anzaldi Todo lo que habló Presidenta Coni Algo pasa con el teléfono Este Estás escribiendo Hace media hora O está escribiendo Un chocolate Y ahora le está contestando A Coni Ya le contestas A Coni Ya cobraste Hoy vamos a hablar con Moria Casan Yo creo que Moria va a opinar Acerca de este tema Porque de hecho Vicky El móvil que dio Fue desde el jardín de Moria En Villa Carlos Paz Y como no se tiene acostumbrada Moria Nunca se cansa absolutamente nada Este tema Creo que lo va a tocar Así que en un rato Acá en este sitio Y Vicky ¿Está en lo de Moria todavía? ¿Podemos tener la palabra de Vicky también? El móvil es petapa Todo con Moria Sí, obviamente El móvil es de Moria La estrella es Moria Sí Aparte no vamos a hablar puntualmente de esto Sino que vamos a hablar absolutamente de todo Hacemos un balance de todo lo que fue la temporada ¿Qué más tenemos? Tenemos un montón Bueno, lo de Gisela Bernal Que es una bomba Lo tenemos porque Nos pasa lo mismo que otra vez con Gisela Bernal Con Gisela Bernal nunca llegamos a editar las notas No Siempre están aquí a toque Siempre están en casero Siempre están en casero Sin musicalizar Porque acaba de ser hecha la nota realizada Así que vamos a pasarla sin edición Y de última la vamos trayendo, ¿no? Vamos viendo Y está además La acabo de ver A Noelia Pompa ¿Dónde está? Sí Increíble Increíble Noelia Pompa Que terminó Extravaganza La dejaron venir Chicos, qué alegría Qué alegría ¡Hola! Vamos, flaco, toda la vida ¡Bravo! Por suerte Es que no, muy cansados Para desatar A poco podían venir Pero como vino Facu Masay el otro día Hoy también Noelia Pompa Acá hablando de todo Noelia que está desde el primer Noelia está desde el primer Extravaganza Digo, conoce más que nadie De todas las internas de la obra Creo que se ha hecho muy amiga de Flavio En un momento han tenido un desencuentro Recuerdo cuando la llamaron a Noelia para hacer gazalla Pero después las cosas se solucionaron Digo, así que vamos a hablar de todo Y otra que no tiene pelas en la lengua tampoco es Noelia No se guarda Es brava, pero está muy política últimamente Yo creo Sí, pero ella con respeto Habla y dice absolutamente todo Sí Le vamos a preguntar si no la dejaban venir Si no la dejaban nada Porque automáticamente nadie Extravaganza dio ninguna declaración No querían Ninguna Estaban cansados, chicos Meterse en la pileta tampoco es No es moco de pavo, diría mi abuela Que el cumpleaños soy Gingui Un besito grande ¿Tu abuela vive el cumpleaños? Gingui Ah, mirá, le mandamos un beso ¿Cuántos cumple? La amamos No se dice, nada No se dice, pero mucho Si está espectacular Beso, beso, beso Ah, ¿y vamos a ir con la sala de ensayo? Ah Tenemos sala de ensayo, vamos todavía Con Majo Martino y allá Se hace la productora, ¿no? En la sala de ensayo Bueno, ¿con qué quieres pensar, señor Productoc? Está la One ¿Está la One? Vamos a sentarnos entonces Vamos a sentarnos Como extraño musical, te digo No veo la hora de que llegue a Buenos Aires Para poder bailar el tema de la One Gracias, chicas Hola, chicas, bienvenidas Gracias por venir Y gracias por disfrutarme todos los días Que te quede bien, ¿eh? Gracias por disfrutarme Señoras y señores Nos vamos rápido a Carlos Paz Gracias por ver el video